Hola a todos, ¿cómo están? En este vídeo les voy a hablar acerca de por qué los hombres no quieren tener intimidad con sus esposas o con las mujeres que son sus parejas y que conviven. Es decir, un hombre que ya está en una relación pues estable, larga y muchos hombres dejan de tener sexo con sus esposas, con sus compañeras. ¿Y por qué pasa esto? Pues muchas personas dirán, pues es fácil, seguramente tiene un amante, pero en este caso les voy a hablar acerca de los hombres que físicamente son fieles, es decir, que no tienen un amante. Sin embargo, pues es como que si se les fue el deseo por la esposa y cuando están con la esposa pues lo hacen más como por cumplir o por desahogarse. La esposa se da cuenta, obviamente, que es más un desahogo que un verdadero deseo de tener una relación íntima placentera. Incluso empieza a despreocuparse del placer de la mujer y la cantidad de hombres así yo creo que cada vez aumenta más y más. Hay muchos hombres que dejan de tener intimidad con su esposa y la causa principal pues es el uso de las películas para adultos y relacionado. Claro que aquí no quiero generalizar porque también puede ser que un hombre esté pasando por un momento de estrés muy grande. Incluso puede estar en depresión. Hay hombres que están en depresión y que la depresión en ellos es imperceptible. Es decir, que no le vamos a ver a un hombre llorando ni quejándose ni diciendo que no puede más con la vida. Hay muchos hombres que son un poco expresivos en realidad y puede ser que estén pasando por un momento en donde su líbido está muy baja a causa de problemas que pueda tener y como les digo incluso depresión y se encierran en sí mismos y pues no tienen deseo. Así que esto sería otro otro caso y muchos otros casos no quiero generalizar. Pero algo que está pasando de una forma muy común es los hombres que se dan autoplacer mirando estas películas o teniendo interacción directa con mujeres virtualmente o con hombres y está buscando un escape y está logrando tener el placer que desea y obviamente se le quita las ganas de estar con su esposa. Esta es una causa muy grande incluso de divorcios en donde muchas veces no se toma la responsabilidad necesaria. Hay mujeres que me han dicho me voy a divorciar porque mi esposo está haciendo esto. Encontré a mi esposo masturbándose mirando una película, masturbándose con otra mujer en la computadora y esto pues podríamos también llamarlo infidelidad virtual. Hay muchísimos hombres casados en los sitios de encuentro en donde pues encuentran amantes virtuales o incluso de pago o simplemente las películas para adultos en donde pueden dar rienda suelta a sus fantasías. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Porque el esposo se aleja de la mujer en lugar de compartir sus fantasías, sus deseos y pues se escapa a ver otras salidas. Esto es porque principalmente ocurre un problema dentro de la relación y en lugar de buscar una solución a esto, pues lo que hace es escapar y encontrar su placer de una forma perfecta, natural, sin conflicto. Él obtiene lo que desea, es como ir a un menú y ver lo que tengo aquí, a ver, pues hoy quiero esto, mañana quiero lo otro. El problema es que esto hace que cada vez se vaya separando más y más de la pareja. Entonces, en este caso, ¿qué se puede hacer? Si es la mujer, yo creo que hay que tener un poco de comprensión dentro de lo que cabe porque yo creo que aquí hay una falta de honestidad también, pero a veces también es posible que la mujer pues le deje mucha responsabilidad al hombre y yo creo que hay de los dos lados que hay que estar alimentando ese vínculo. Entonces, tener comprensión cuando el hombre decide de ser honesto, porque a veces el hombre decide ser honesto y pues la mujer dice, bueno, pues ahora sí el divorcio, ¿no? Bueno, ¿qué puede pasar? Porque no estamos obligados a aceptar una persona con algo que no nos gusta, pero por lo menos resolver el problema de la mejor manera. Y para los hombres que estén en esto, pues decirles que, ¿por qué están buscando este escape? ¿Es que esto es algo aislado de vez en cuando? ¿Qué puede ser? Y puede ser incluso inofensivo, no pasa nada. ¿O esto está escalando de una forma que ya no puedo escapar de allí? Hay que tomar en cuenta que esto puede convertirse incluso en una adicción como cualquier otra substancia que nos haga sentir bien, que nos haga sentir feliz, que nos rescate de ese mundo en donde no queremos estar y que nos lleve a tener un alto placer momentáneo y que siempre estamos pensando en ese escape. Entonces, pues, analizar que ese escape puede llevar a tener incluso más problemas en esa relación de pareja y obviamente va a tener menos líbido, menos deseo por la esposa, porque cada vez está estimulado con cosas diferentes, distintas, con cosas extraordinarias, porque hay que tomar en cuenta que esto es una actuación, es como una puesta en escena lo que vemos y nos transportamos en ello. Pero si no es lo que queremos, si queremos vivir la vida real, pues posiblemente sea interesante compartir también con la pareja lo que está pasando. Y para ahí es importante también la compatibilidad, el saber hablar y decir yo he visto esto, tengo curiosidad, me gustaría que veamos juntos, me gustaría que lo intentemos, me gustaría que simplemente imaginemos y así poder llegar a volver a tener una nueva comunicación con la pareja. Y tanto el hombre intentar que ese vínculo se restituya con la pareja y dejar un poco de lado lo otro o definitivamente cortar para que se refresque la mente, porque recordemos que si estamos todo el tiempo allí con esa estimulación, el lavado de cerebro será cada vez más y más profundo y cada vez es posible que dé menos ganas de estar con la pareja. Y esto no puede pasar solamente a nivel del hombre, le puede pasar incluso a nivel de la mujer. Hay muchas personas que por ejemplo encuentran a alguien de forma virtual en los sitios de encuentros, aquí hablo del lado de la mujer, y pues tal vez el marido pues está frío, distante, cansado, y siempre hay un hombre allí dispuesto detrás para decirle cómo está guapa, cómo la desea. Entonces ella como mujer se siente deseada, se siente nuevamente atractiva, se siente nuevamente pues valorada y va a tener ese deseo. Entonces en el caso de los hombres viene a ser igual. También el hombre cuando encuentra a una mujer que le diga lo que quiere escuchar, pues le va a decir, ay que estás atractivo, me imagino contigo así, 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 que ganas de verte, que ganas de estar contigo, incluso puede tener estos encuentros virtuales. Entonces si la esposa ya ha dejado todo eso de lado, porque todo es una cadena, porque obviamente también una esposa que ve a su esposo indiferente, sin ganas de compartir, sin ganas de tocarla, sin ganas de estar con ella, pues ella también se irá alejando porque nadie quiere ser rechazado. Entonces obviamente que la esposa no le va a decir qué guapo estás hoy, qué divino, qué lindo, porque va a estar todo lo contrario, va a estar enojada cada vez más. Y recordemos que una mujer insatisfecha va a ser una mujer enojada constantemente. Entonces, ¿por qué los hombres no quieren tener intimidad? Esta es una causa principal que los hombres hoy en día pues lo tienen muy fácil en el teléfono, en la computadora, en el trabajo, en el auto, en cualquier lado. Y yo creo que esto es un tema que se debe abordar en pareja con honestidad. Bueno, espero que les guste el video. Si les gusta este tema, denle like. Si les gustan los demás temas de mi canal, suscríbanse. Que estén bien y hasta el próximo video.